El debate arranca mañana, el 10 de noviembre, y es hasta el 22 de diciembre. A lo largo de estas jornadas van a pasar 105 testigos, si mal no recuerdo, entre los cuales van a transcurrir familiares, deducios, profesionales que han intervenido en diferentes instancias de la investigación fiscal preparatoria, peritos, forenses, personas que han realizado pericias sobre bienes informáticos, personal de salud, personal de educación, básicamente las maestras de Lucio, médicos que atendieron a Lucio al momento en que arribó a la sala, y demás. Claro, la Agencia de Investigación Científica realizó varios trabajos, varias pericias, y también van a estar todos estos peritos declarando. Esa es la primera etapa del debate, tiene que ver con una de las primeras preguntas que se realizaron. La primera etapa del debate concluye el día 22. Entonces, posterior a eso, va a tener que haber una resolución del tribunal analizando toda esta prueba y determinando si las dos acusadas son o no responsables, son o no condenadas por estos hechos. ¿Habrá audiencias todos los días? No, no están todos los días. Son casi todos los días, pero no hay audiencias todos los días. Creo que son cuatro días por semana.